Hola a todos pichuris, ¿cómo están? Soy Anita y hoy vamos a probar la nueva línea de maquillajes Mark Davon No vamos a probar todo, todo, porque no me entra en mi presupuesto poder comprarme todo Pero me compré la base de maquillaje líquida acabado mate factor 20 de Mark, como pueden ver Y la sombra para párpados Bake Base porque realmente necesitaba y esta estaba justo como era el lanzamiento, muy muy barata Creo así, como menos de 200 pesos estaba como muy barata Y la base para párpados supuestamente no es, no dice así acuarelable ni nada por el estilo Pero es supuestamente como que se puede usar seca y se puede usar con agua Con agua logramos un efecto mucho más intenso, bla 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 Así que vamos a ver si funciona o no funciona Voy a sacarme ahora el maquillaje y prepararme un poco la piel y vamos a probar estos dos Así que la base de Mark, estoy prácticamente segura de que si era un producto nuevo Porque, digamos, en el folleto anterior fue cuando salió y no había así como un producto Como la fotito del producto anterior Así que sí, creo, estoy prácticamente segura que es de Mark Aunque estoy prácticamente segura también que a vos ya tenía Alguna que otra base mate Y dice base de maquillaje líquida acabado mate con factor solar 20 Dermatológicamente probado, no comedogénico Para una piel bella y natural con un acabado mate increíble Su fórmula es desarrollada con la exclusiva tecnología Aqua Mate Es a base de agua con micropartículas matificantes Ajá, ajá Que se adaptan perfectamente a los diferentes tomas de piel Realizando su belleza natural para lograr un efecto de piel impecable Uniforme con acabado a tercio pelado y sin brillos Cubriendo suavemente las imperfecciones sin agrietarse Su piel luce perfecta durante todo el día y naturalmente mate Todo el día, wow Pequeño spoiler, ya lo usé Voy a serlo realmente sincero porque es como que Me re desespera cuando hay por ahí cosas nuevas como estos Entonces como que, ahhh, tengo que intentarlo No tengo una muy buena experiencia Tal vez digo, tal vez no lo agité lo suficiente Tal vez no usé la herramienta adecuada para poner esto en mi rostro Este es el empaque, como pueden ver Acá dice arena Pero es raro porque el nombre no es arena Sí, es arena ¿Arena? Estoy casi segura que yo no pedí arena, digamos Si pedí, pedí seguramente lo más claro Y no recuerdo haber pedido arena No se me hace lo más claro Tal vez por eso es que no me gustó mucho esta base Bueno, no importa, la voy a volver a probar Es extremadamente líquida, es raro porque las cosas cuando vienen estos tipos de pomo Generalmente tienen una onda más cremosa Pero es líquida, 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 ¿no? Lo que voy a hacer es poner un poco en mi mano ¿Ustedes qué dicen? Tal vez es muy oscuro para mí Tal vez compré una muy oscura ahora que lo pienso Oh, qué cagada Esta es la verdad Yo cuando me lo puse no me gustó cómo se aplica esto Como que me resaltaban mucho los poros Que generalmente uno quiere todo lo contrario cuando se aplica una base No especifica si hay que usar algún tipo de herramienta en específico Yo lo que había probado es con una esponja y no me gustó cómo quedaba Creo que también un día, un momento, me puse solamente con la mano Y como que en teoría salió un poco mejor Pero luego lo arruiné poniéndome uno de estos polvos que dije que no me gustaban Quedó horrible, parecía como una... Horrible Así que la verdad que no sé cómo va a salir esto Quiero que salga bien, es extremadamente importante Pero bueno, voy a aplicarme la mitad del rostro con una esponja Y la otra mitad con una brocha A ver si hay una diferencia Si logramos que funcione Esperemos Me debería haber puesto corrector en los ojos Porque qué ojerosa que estoy Es más, pensaba como no filmar hoy Porque me duele mucho la cabeza No soy así en mi mejor estado físico Pero a la vez ya tenía mentalizado hacer el video Y quería hacerlo de todas formas Por más que me duele la cabeza Pero creo que se nota mucho en mi rostro Se nota La cobertura de esta base Es prácticamente Inexistente Para mí está bien Porque yo no soy una persona a la que le guste demasiado esa onda cake face Así como todo De un solo color Es como demasiado perfecto Y algo tan perfecto no es real Prefiero como mantenerlo así en la tierra En ese sentido Pero Esta base ¿Ustedes ven alguna diferencia? Yo creo que hay como rojo Tengo un poco de rojo Porque me estoy haciendo esto Y eso hace que ríe la sangre Pero En mi vida general La cobertura es prácticamente Inexistente Inexistente es la palabra que estoy buscando ¿Qué onda? Bueno, no sé Tal vez tengo que aplicar mucho más No, realmente no estoy muy a gusto con esta base Voy a probar del otro lado con esta brocha Meda vieja y fea Bueno, tal vez con una brocha es mucho mejor Igual puse mucha más cantidad ahora, ¿no? No, esto queda horrible ¡No! Ay, por Dios Yo no sé si la cámara logra notar esto Pero es como si Como si la base no se pegase a la piel Voy a intentar terminar de ponerme esto No, esto es un desastre Esto es un desastre Y estoy Muy Disgustada Del lado que me apliqué con la esponja Yo veo como Espacios Como si la esponja Pone y saca Pone y saca Y del otro lado Con Con esta otra cosa También se ve como Es un momento horrible Así no se tiene que ver No sé si en la cámara se logra ver A ver, esperen Voy a probar si con la otra cámara No es buena Pero enfoca mejor Ok No sé si es un tipo de De base que yo no sé usar Que nunca me tocó Ok Pero miren como queda Esto Esto es normal O me vino algo Como en mal estado Yo tengo como esa experiencia Miren mis pecas de paso Mis ojeras Si esta cámara capta todos los detalles Como pueden ver No, realmente no entiendo ¿Qué es eso? ¿Por qué queda así? Mal o fe Miren Esto no debería ser así Miren como se levanta Y queda como En mi dedo Ay no Qué horror Estoy horrorizada Porque encima realmente Necesitaba una base nueva Esto no es normal Esta base me vino vencida O algo Miren eso Esto es un horror Esta base realmente Es un fiasco Para mí Así que creo que Tiré la plata a la basura Directamente Incluso ayer Me la había puesto Para una transmisión Que dije Ah ya fue Me la pongo Y cuando terminé De transmitir Me es la molestación Porque incluso Estoy tratando de ver Lo soluciono con la mano Miren acá La mugre que se juntó No Esto No puede ser No Yo me voy a sacar Todo esto Terminé de transmitir Y literalmente Tenía así como una Toda bien marcado El surco De donde sonreís La línea esta Como que bien marcado Horrible Como que si Todo se hubiese Como separado Ahí No sé No sé Leo la verdad No sé Que pasó con esto Tal vez me vino Vencido O algo No sé Si lo estará vencido O si es algo nuevo No tienes fecha de vencimiento Esta desgracia Esta desgracia humana Totalmente decepcionada Tenía fe De que tal vez Ahora lo iba a aplicar De una forma No sé Como más Tomándome mi tiempo Y tal vez Si me iba a salir bien Pero obviamente no No sé Quienes son los responsables De esta cosa Pero a vos La fallaste bien Bien feo Y me hiciste tirar Plata a la basura Que encima No me sobra Incluso la crema No se siente fea Digamos Es como que huele A crema Como sea Una crema anti-age O huele así Como una cremita Bon Incluso creo que huele Específicamente Como alguna crema De bon Que tuve en algún momento Lo cual es raro Pero no entiendo Por qué Es de tan Pésima calidad No sé chicos ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que realmente Es una estafa Realmente es una estafa Oh por Dios Les juro que tenía Un poco de fe Tal vez con algún tipo De otra cosa La verdad que dudo Que esto quede bien En algún punto Quiero que me devuelvan Mi dinero Qué decepcionante Bueno no O sea yo ya sabía Que no funcionaba Exactamente bien Pero realmente Tenía como fe No sé por qué Tenía fe de que Lo iba a hacer andar Tal vez con la brocha Iba a funcionar Tal vez Era una mala idea Ponerlo con esponja Pero no Algo muy muy feo Le pasó a este maquillaje Pero si quieren No arriesgarse No lo compren Se llama Nude Mate Liquid Makeup Base de maquillaje líquida Acabado mate De Marc Factor solar 20 Es una Pérdida de dinero Realmente Yo he usado Bases baratas De abón De las clásicas Y jamás he tenido Este tipo de problema Estoy horrorizada Vamos a seguir Vamos a probar ahora Lo que es Vamos a probar ahora La sombra para párpados También de Marc Ya no me siento Tan estugramadamente Feliz de hacer esto Estoy como un poco Arrepentida Del video en general Porque cuando vi Que salió todo esto Nuevo de Marc Dije Uy sí Voy a comprar Algunas cosas Las voy a probar Probé los labiales Los labiales Son muy buenos Los labiales O tuvo No sé Me gustaron mucho Los uso Los labiales Marc Davon Trae una especie De gris Con un poquito De brillo Y una especie De rosado Con un poquito De brillo Hubiese preferido Que sea un negro Más negro Es un negro Muy muy clarito Pero vamos a ver Que podemos hacer Al respecto Estoy muy decepcionada En este momento No sé si se nota tanto Pero estoy extremadamente Así como ¿Por qué la vida Es tan injusta? Voy a ponerme Un poco de corrector Así las ojeras No se notan tanto Estoy tan decepcionada Fuera de No puedo salir De ese estado Como de decepción Y ustedes saben Que uso un montonazo De productos De jabón Me gusta Es barato Accesible Te lo traen A tu casa Que se yo Pero esto En mi vida Había probado Algo de tan mal La calidad En mi vida No bueno Había probado Algunas cosas Pero en mi vida Había probado Algo como esto Si hay alguien De jabón Viendo esto Shame on you Shame 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 Bueno Lo que voy a intentar hacer Es el maquillaje estilo Eugenia Kuni Que empecé a hacer ahora Y me super gusta La verdad Estoy así como Red Es como Aterciopelado Vamos a decirlo A ver Uuuu Muy muy linda cobertura No sé si el olor a ver Tiene como un pequeño brillito Wow Está bueno Incluso me gusta como iluminador Tiene una linda luz Vamos a probar ahora Un poco así El Ah Es mucho más negro Cuando te lo pones en el dedo Ah No cubre tan lindo No cubre tan 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 lindo Tal vez no cargue yo bien el dedo No Bueno Ahí un poco mejor Es mucho más negro En la piel Se ve muchísimo más negro Que cuando lo ves acá Incluso cambia un poquito Como pueden ver Voy a ponerme esto En todo mi ojo Ok Todo 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 rosado Y después una especie de smoky Con el negro Ay me gusta mucho este color Es como muy Es un poquitito Un poquitito Como durazno Diría yo No es un rosado No es un naranja Ok Me gusta Sí Ah y hay que ver Cómo funciona mojado Ahora que me acuerdo Mojado supuestamente Es mucho más intenso Es mucho más 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 Voy a hacer algo Voy a tomar un pincel No tengo agua acá Ok Ya tengo acá El agua Voy a mojar mi pincel Voy a descargar un poco Voy a volver a mojar Voy a descargar un poco Ah porque hacía eso Todo el tiempo Eh Bueno Y voy a intentar Primero mojar acá A ver si todos podemos apreciar Este momento Uh Lo absorbió todo Miren eso Qué raro Lo absorbe Ok Bueno No veo que tenga Mucha más cobertura Y mucha más intensidad Se ve bastante igual Para mi gusto Bastante igual Mmm ¿Por qué me engañan De esta forma Tan cruel? No Esto es definitivamente No es lo que esperaba Incluso Incluso diría yo Como que se ve Mucho más clarito Que la parte de arriba Donde lo apliqué con el dedo Qué onda Bon Qué onda Igual es una sombra Muy linda Me gusta mucho el color Pero No le daría la cualidad De acuarelable O que se mezcla con el agua O se intensifica con el agua Porque para nada No pasa nada Con el agua Si intento realmente Como acuarelarlo No Se ve hasta más clarito Chicos Me hace sentir estafada Bueno Hagamos el otro ojo Y después vemos Me molesta mucho Que saquen algo al mercado Y que digan Sí, funciona Sí, funciona Y que nada que ver Por ejemplo Supongamos que simplemente La base Mark No sé Vino mala Lo que sea Esto No hace Nada con el agua Es como simplemente Mojarlo Y va a estar mojado Pero es lo único que hace No es que se pone más intenso No cubre más Nada No hace absolutamente Nada ¿Ok? Y me molesta mucho Que mientan así Tan alevosamente Bueno No sé cómo va a querer Este lujo No creo que quede lindo Lo estoy haciendo Con mucha mala onda Además Ahora vamos a probar Hacer el Smoky Eye Con Esto Es extremadamente clarito Esto Vamos a ponerle que para otras personas Este bien Yo que soy así como muy De los colores Fuertes Yo no sé realmente Si es que ahora yo Simplemente estoy mal predispuesta Entonces me veo Como que queda horrible Como que es horrible el producto O si realmente es tan horrible Porque la calidad que tiene Es Made in China Y no es por desprestigiar a China Pero viste Cuando compras esas cosas Muy muy baratas Que a veces pueden ser buenas también Pero a veces son muy malas Bueno Como de juguete Esos maquillajes de juguete Que vos decís Esto ni siquiera Es para un adulto profesional Así lo siento Y probemos lo mojado también Ya que estamos Vamos a mojar un poco este pincel Sí Exactamente como el otro Como que absorbe el agua Uy Bueno Sí Se pone mucho más intenso El negro se pone mucho más intenso Eso hay que Supongamos que tal vez Los colores oscuros funcionan Y los claros no Es un poco más oscuro Tampoco una cosa que Ay que bruto Que oscuro que se ve ¿No? Me decepciona mucho Porque incluso Como saben yo Tampoco no es que No estoy en esa situación Que están otros youtubers Que compran un montón de boludeces Para probarlas Y bueno Y listo Y buenísimo Y si no funciona No funciona Esto yo realmente lo compré Porque se me hacía necesario Necesitaba una base Necesitaba una sombra negra Una sombra rosadita Tenía ganas de tener No tenía Y que no sea útil Que no sea una calidad buena Realmente es una decepción Muy grande para mí Porque No estoy en situación De tirar la plata a la basura Pero bueno Al menos ustedes Ya saben cómo funcionó Cómo me resultó a mí Y saben por ahí si quieren O no quieren comprarlo Y tal vez no tengan esta situación De tirar la plata a la basura Como yo No debería haber hecho esto Tal vez Tal vez no ¿No? Bueno Ya lo hice Ya lo hice Ah Mira Levantó un poco Lo que tenía debajo Si quería arruinarlo Ya lo hice Muy bien Muy bien 10, Anita ¿Ven ese hueco Que hay ahí? En el medio Bueno Creo que con el dedo Se pone mucho más intenso Que con el pincel What? ¿Qué hice? Al menos no tengo base puesta Lo cual es un punto a favor Digamos No estoy extremadamente disgustada Creo que algún uso Le voy a poder dar A estos polvos Me gusta el tono Del rosado Del color este durazno No estoy totalmente disgustada Tampoco por el tono gris De este negro Pero aún así es como Realmente tenía otras expectativas Para este maquillaje Y esto no es para nada Lo que había planificado Para el video de hoy Realmente es como que dije Sí, va a quedar súper sweet Blah, blah, blah Bueno Ay, ¿por qué? Bueno, en fin Vamos a hacer Vamos a tratar de arreglarlo, ¿no? Todavía sirve Todavía sirve Voy a hacer el delineado Y eso tal vez Lo haga verse un poco mejor Tal vez, no sé Ay, nada me está gustando Es como que todo lo que hago Me está apareciendo Como que es horrible ¿Qué más falta? Voy a arreglarlo un poco Con esta sombra de abón Que sí funciona Tal vez es demasiado Bueno, ahora ya lo hice No hay vuelta atrás Voy a ponerme un poco de rímel También de abón Casualmente muchas otras cosas Que tengo de abón Sí son funcionales a la vida Ok Todo está saliendo mal Me llené el dedo de rímel Y al espejo también Lo llené de rímel ¿Y qué creen que estaría faltando? Sí ¡Cerca! Debería hacerme base O no ¿Valió la pena todo este esfuerzo? La verdad que no lo sé No sé si realmente Yo tuve muy mala suerte O si realmente Estos productos son muy malos Porque recordemos esto En mi video anterior De los productos Mark Que había probado Estos dos labiales Estos dos labiales Mark Davon Son muy buenos Son muy lindos Me re gustaron Por eso quedé tan sorprendida De la baja calidad De estos otros productos Sobre todo las bases Ponele que esto Ponele que vende algo que no es El tema así De que como que es onda acuarelado O lo que sea Aunque en el paquete no lo dice Dice que puedes poder aplicarlo Es como que tal vez Simplemente te sugiere Aplicarlo si querés Con agua A ver si queda mejor Tal vez queda un poco más intenso ¿No? Pues es como que lo sugiere No es como No dice en el paquete Sombra acuarelable O algo por el estilo ¿No? Así que es como una trampa Yo lo tomaría así como Una trampa It's a trap ¿Quiere un efecto Aún más potente? Aplique el producto Con un pincel húmedo Y el color De la sombra Se destacará Además de práctico Tiene una cobertura Uniforme Que no se areta Si la cobertura Es bastante uniforme Es así Uh La quinta maravilla Pero es lindo Se mezcla bien Etcétera Pero no es No conseguís un gran efecto Con agua Es como una sombra Más De abón O sea No es Mucho mejor Que ninguna de las otras sombras Que ya tiene abón Por ejemplo ¿No? Es como otra sombra de abón Pero en otro empaque distinto Nada más Y la base Totalmente desaprobada Es lo peor que me pasó en la vida En cuanto a maquillaje Esta base No se puede aplicar con esponja No se puede aplicar con brocha ¿Cómo funciona esto? No lo sé Hay que batirlo Es extremadamente líquido No sé si tal vez hay que batirlo mucho más ¿Qué si me lo aplico en la mano? Tal vez con la mano se aplica mucho mejor Se esparció mucho mejor Con la mano Pero No tiene sentido ¿Por qué no se puede aplicar con esponja O con pincel? Que es lo que uno normalmente hace Es mucho más higiénico Es mejor Porque Por más que vos te laves las manos Antes de aplicarte maquillaje Es distinto a la mano La mano como que No es lo mejor Para aplicar maquillaje Por más que yo lo hago mucho Sobre todo con las sombras Con lo que es La base Trato de no hacerlo Porque no creo que quede bien Y que no creo que sea higiénico tampoco Pero por ejemplo Recién me lo apliqué con la mano Y queda bastante bien Pero yo un momento Intenté fregarmelo con la mano Y no quedó bien Yo me lavé el rostro Y me saqué el maquillaje Con un desmaquillante Con una crema de limpieza Y nada más No me puse nada en el rostro Así que no entiendo por qué Era como que repelía Se repelía con mi rostro Era como que no No sé No sé si fue mi culpa o qué Déjenme en la sección comentarios Si compraron alguno de estos productos Y tuvieron experiencias similares O lo que sea Pero bueno De todas formas Espero que les sirva la información Por si de repente quieren probar estos productos Y quieren saber si funcionan o no funcionan Como son Yo estoy la verdad que anonadada Con esta situación Bueno Eso es todo por hoy Recuerden darle like al video Compartirlo con sus amigos Para que todos se enteren de esto Para que nadie se lleve el gran fiasco Con estos productos de abón Abón es muy bueno Tiene cosas muy muy copadas Pero acá algo raro pasó Dos productos de la misma variedad Que sean tan malos Me sorprende mucho Pero como digo Tampoco soy una experta No sé Díganme ustedes Si creen que está bien Si está mal Tal vez Esto específicamente se aplica Con algo que yo no tengo Que yo no conozco No sé La verdad No dice nada No detalla nada acá No sé Recuerden suscribirse Si todavía están suscriptos Y activar la campanita Así recibirán una notificación Cada vez que subo un video Y recuerden seguirme En mis otras redes sociales En Facebook En Tumblr En Twitter En Instagram En YouNow Y bueno Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye 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 bye